Sí, actualmente tenemos condiciones niños, estamos en condiciones niños transitando en este momento y durante todo este año se prevé que tengamos condiciones niños. Esto va a favorecer, por supuesto, a las precipitaciones que vamos a tener en la provincia de Córdoba. Bien, y en términos comparativos, si nos llevamos a la campaña del 2018-2019, ¿cómo ha sido la situación y la recuperación de los suelos para este año? Sí, es totalmente diferente a lo del año pasado. El año pasado veníamos de una gran sequía y ahora es todo lo contrario. Los suelos están en condiciones óptimas, tienen la humedad suficiente para afrontar con éxito todo lo que va a ser la siembra y más adelante, por supuesto, lo que va a ser una cosecha de trigo que esperamos que sea muy buena. Y en cuanto al pronóstico climático, ¿hablamos de temperaturas y de lluvias para los meses venideros? Sí, estamos hablando de precipitaciones, va a llover por encima lo normal, pero ¿qué es lo normal? No es que esperamos 100 milímetros, sino lo normal en junio-julio es aproximadamente unos 20 milímetros, 40 milímetros. Estamos esperando que llueva en ese entorno, entre 20 y máximo 40 milímetros en ambos meses. En junio y julio se caracteriza por llover muy poco, pero es lo necesario porque los suelos están en condiciones óptimas, más bien en precipitaciones más allá de eso, pueden ser perjudiciales para el trigo y garbanzo. Digamos que si tenemos en cuenta que el panorama podría llegar a ser ideal, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar al respecto, aún no habiendo atravesado estos últimos meses del año? Sí, las conclusiones que podemos llegar es lo que estamos estimando, que va en concordancia con otras organizaciones como la Bolsa de Buenos Aires, el Rosario, en el cual estamos ya proyectando lo que va a ser unos rendimientos de trigo bastante buenos por encima del promedio y, por supuesto, esto va a impactar en lo que va a ser la producción, vamos a tener una cosecha, probablemente sea dentro del récord. Gracias.